Ahí estamos familia, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, por aquí les saluda su socio amigo Alexis Adame, les felicito muchísimo por estar aquí conectados, quiero mencionarle, estamos obviamente llenos de emoción, llenos de entusiasmo y en los próximos minutos vamos a compartir rápidamente un tremendo mensaje para todo el equipo en general. Sé que ahorita obviamente nos estamos conectando personas de diferentes partes de la Unión Americana, de la República Mexicana, de Latinoamérica, de donde sea. Todos los que puedan estar ahorita aquí en vivo, les felicito muchísimo, si va a poder ver lo que es esta videoconferencia totalmente en vivo, aprovechenla a lo máximo familia, porque estaremos compartiendo tremendos puntos de gran interés para todos. De igual manera para todos los que lo vean grabado, aprovechenlo, obviamente estamos el día de hoy domingo, una semana antes de lo que es la gran convención que ya se aproxima. Así que rápidamente voy a cobrir tremendos puntos. Bienvenidos a todos los que son distribuidores, todos los que son clientes, todos los que están afiliando a lo que es este tremendo proyecto. Quiero decirles, tenemos una excelentísima oportunidad de cinco estrellas, lo que es Sija Internacional, en la cual estamos sumamente comprometidos, súper comprometidos, totalmente determinados. Vamos pero con todo familia. Quiero decirles que cada uno, todos los que están trabajando con sus parejas, obviamente hay que hacer ese equipo para salir a darle con todo. ¿Saben qué es lo mejor de cuando trabajan los dos y que se apoyan los dos en lo que es este proyecto? Solamente que se pueden repartir, se pueden combinar el trabajo, ¿verdad? Por esa razón familia, los que tengan su pareja, piden el apoyo, ¿verdad? Hay que hacer equipo para que puedan aprovechar a lo grande, lo que es esta gran oportunidad. Y todos aquellos que tal vez no tiene su pareja, o lo está haciendo usted solo, usted sola, bueno, la gran ventaja es que el cheque es para usted solo también. Así es de que, usted tiene sus ventajas, ¿verdad? Tiene sus ventajas. Así que pues familia, les quiero mencionar, estamos a unos cuantos días de llegar a lo que es una gran convención. Por lo tanto, queremos compartir rápidamente con ustedes un gran mensaje, porque ahorita se van a ir los días muy rápido. Ya el domingo se está por terminar, pero ¿saben qué? Arranca lunes, martes, miércoles, jueves, jueves, el viernes, se cierra en cinco días, se cierra lo que es este ciclo en el cual estamos corriendo. Se cierra lo que es un periodo de cómo venía la empresa pagando, poniendo promociones de cómo venía operando muy tremendamente, pero ¿saben qué? Al nivel que se va a ir el próximo sábado, va a ser a un súper, súper nivel muy arriba, familia, en todas las áreas, tanto en lo que es los productos que estamos viendo, obviamente los planes que traen, lo que es precisamente la manera en cómo está pagando, los premios, lo que son las promociones, el plan de pago, los bonos. No, no, realmente es por todas las áreas, familia. Por esa razón debemos de, obviamente, prepararnos nosotros como distribuidores para poder aprovechar de todo esto que nos va a poner la compañía. Entonces, este mensaje es para todos los que ya son parte del equipo y también para todos los que se están uniendo. Que tengamos, obviamente, bien claro lo que tenemos, que valoremos lo que tenemos, lo que es la oportunidad para que salgamos allá afuera a compartirla día tras día, a diestra y siniestra, sin parar, con toda nuestra gente. Allá afuera sabemos bien, hay mucha necesidad entre toda nuestra gente y lo que nosotros tenemos realmente le está ayudando a las personas en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas, familia, tanto en la salud, en lo que es lo económico y, por supuesto, lo que es el gran sistema con el cual estamos operando. Aquí el punto es, ¿qué tanto estamos poniendo la acción para poder lograr nuestro objetivo? Entonces, tenemos una buena oportunidad, hay que creer en lo que tenemos, hay que aprovecharla a lo grande y salir allá afuera y no parar y no parar y no parar, familia. Quiero mencionarles ahorita en los próximos minutos, mi esposa Tene va a compartir por aquí unos minutitos con todo el equipo porque, obviamente, como les menciono, hemos estado trabajando en equipo a través de lo que han sido estos 15 años en lo que es la industria. Hemos recibido grandes resultados, grandes bendiciones, obviamente, hemos pasado por muchas cosas. Yo no sé cuántos se sienten en este momento que a lo mejor ha pasado por tanto, ¿verdad? Que se ha caído muchas veces o que los retos han sido difíciles o que el conseguir el éxito no ha sido de todo fácil. Quiero mencionarles, nosotros tenemos 15 años en la industria, de familia. Y, obviamente, nos hemos caído un montón de veces, pero siempre nos hemos levantado. No solamente nos hemos conformado con lograr una meta, sino que cada vez que logramos una meta, vamos por otra más y luego vamos por otra más y vamos por otra más. Y a través de estos 15 años hemos trabajado con metas, metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Conocemos, obviamente, lo que cada uno quiere lograr. Y hemos estado siempre ahí, totalmente comprometidos, enfocados y determinados a lograr lo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, les quiero mencionar, todo esto que uno ha logrado no es lo máximo que usted pudiera lograr. Cada uno, si tiene claro lo que quiere alcanzar, puede lograr eso con toda seguridad. No solamente se fija en lo que nosotros hemos logrado, sino que usted puede lograr mucho más porque cada persona tiene su propia visión. Cada persona decide hacia dónde quiere llegar, qué tan lejos, qué tan alto quiere llegar. Pero lo que sí le quiero mencionar es que, aunque de pronto algunos sientan que el camino no es sencillo, miren, el camino por donde uno va, si está en un empleo, si está metido en la rutina, ese camino simplemente ya lo va a conducir a donde está yendo la mayoría de las personas que no les está conduciendo a lograr algo grande en la vida. Sin embargo, para poder lograr el éxito, nos va a conducir esto por otro camino, pero este camino sabemos que va a haber retos, que va a haber obstáculos, que va a haber caídas, pero que todo se puede superar, ¿verdad? Que si hay un reto lo podemos superar, que hay una caída la podemos superar, que si hay un obstáculo lo podemos superar, pero no hay nada imposible. Simplemente todo lo que uno se proponga lograr, lo va a poder hacer. Familia, así es como nosotros hemos manejado en esta industria, así es como hemos estado corriendo, así es como a través de todos estos años, familia, hemos estado dando pasos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y lo más tremendo es que nunca lo hemos hecho solos, siempre nos hemos dejado ayudar por nuestros mentores, por las personas que están ahí siempre para apoyarnos, porque somos personas que siempre hemos estado siguiendo a grandes mentores, a personas que tienen los resultados. Y por esa razón, familia, siempre hemos estado abiertos a estar aprendiendo, a estarnos preparando para poder seguir avanzando. Y nunca nos hemos conformado, nunca nos hemos conformado, familia, siempre hemos ido por algo más, algo más. Así es de que, voy a ver si por aquí mi esposa está lista para compartir rápidamente unos minutitos. Hemos estado corriendo, hemos andado ahí en los teléfonos, hemos andado dándole con todo, pero debido a ahorita que ya estamos bien cerca de la convención, queríamos compartir con ustedes rápidamente por acá unos minutitos. Así es de que, por aquí voy a dejar que Tere comparta con todos. Estamos por aquí, precisamente estábamos compartiendo, estábamos hablando precisamente de los planes que tenemos. Y pues, Tere, no sé si pudieras pasar por acá un poquitito, para que pudieras compartir. Pues, familia, aquí está Tere, va a compartir rápidamente por aquí unos minutitos. Mira, si te puedes hacer una, para, aquí sí, ahorita, ahorita podemos compartir, porque parece que esto es verde y se pierde. Entonces, familia, ahorita Tere va rápidamente a compartir por acá con todos nosotros unos minutitos. Pero antes que esto, rápidamente les quiero mencionar, familia. Vamos rápidamente, sí, a poner en práctica todo lo que se nos comparta, todo lo que el día de hoy, el plan que pongamos, el plan que llevemos a cabo, vamos a darle con todo. Vamos a darle por aquí rápidamente a Tere unos dos minutitos para que esté por acá ya lista. Obviamente estoy tratando de mover por acá todo esto. Entonces, vamos rápidamente, familia, a esperar por aquí un par de minutitos a Tere para que nos comparta por acá un tremendo mensaje que se va a llevar a cabo. Entonces, les quiero mencionar, de aquí a lo que va a ser la convención, nos faltan cinco días, sí. Yo no sé cuántos se sienten ya listos, preparados, cuántos están preparados para lo que va a ser, lo que son esos anuncios que va a hacer la compañía. En lo personal, nosotros estamos súper emocionados, totalmente determinados. Y fíjese, nunca nos hemos perdido una convención. A través de todos estos años, familia, siempre hemos estado precisamente en todas las convenciones. Y esta es una de las cosas que quiero rápidamente aprovechar antes de que pase por aquí Tere. Quiero decirle, nunca nos hemos perdido una sola de las convenciones. A través de 15 años, amiga, hemos estado en todos los eventos, todas las convenciones. Hemos estado en todo. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque es algo de lo cual siempre nos han recomendado nuestros mentores, ¿verdad? Nunca perdernos estos eventos, principalmente como lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, que ahí va a estar precisamente llevándose a cabo un renacimiento muy grande de lo que va a ser la próxima era en lo que es la industria, en lo que es esta empresa, en lo que vamos a poder ver en lo más avanzado, tanto en la industria, en la tecnología, como la compañía va a estar haciendo uso de todo lo que es esta tecnología, cómo nos va a poner a nuestra disposición todo lo que más podemos aprovechar. Entonces, realmente estamos muy emocionados y entusiasmados de lo que va a estar pasando en lo que va a ser este próximo fin de semana. Ahora, pasando rápidamente a lo que les comparto, lo que hemos vivido en todo lo que han sido estos 15 años, ha sido muy tremendo, familia. Muchas personas me han preguntado, ¿pero qué es que en estos 15 años no se les ha hecho aburrido estar 15 años ahí? Mire, le quiero mencionar, estuvimos por muchos años metidos en un empleo, ¿sí? ¿Cuántos han estado metidos en un empleo ya hasta por 15 años, sí? La pregunta es, ¿cómo se siente? ¿No se ha aburrido estar ahí? Mire, cuando uno está en un empleo, por supuesto que uno se va a aburrir, por supuesto que uno se va a cansar, ¿sabe por qué? Porque usted se da cuenta que el trabajo que está poniendo no le está dando el resultado que usted quiere. Si está en un empleo, usted tiene que estar recibiendo las órdenes de alguien y usted tiene que andar corriendo y tiene que andar trabajando por muy poquitito. Miren la gran ventaja. Tenemos 15 años en la industria, pero han sido 15 años donde nosotros podemos controlar nuestro tiempo, ¿sí? Nuestra agenda, nosotros decidimos cuánto queremos ganar, ¿sí? Imagínese, en un empleo que uno decidiera cuánto se quiere ganar, pues obviamente eso no va a ser posible. Aquí en la industria uno controla su tiempo. Usted decide cuánto se quiere ganar, cuánto se quiere ganar por día, cuánto se quiere ganar por semana. Aquí, si uno para de trabajar, no para de ganar. Otra de las cosas, familia, uno trabaja desde donde usted quiera, ¿sí? Desde donde uno quiera, o sea, usted no tiene que estar yendo a ponchar una tarjeta. Nosotros trabajamos desde nuestra casa, desde el auto, desde alguna oficina, desde algún restaurante, desde alguna otra ciudad, a otros estados, donde uno quiera. O sea, esto es precisamente lo que, las grandes ventajas que nos da lo que es esta industria. Entonces, fíjese, han pasado ya lo que son 15 años, claro que sí, pero han sido los mejores 15 años de nuestra vida, ya que todo lo que uno se ha propuesto lograr, lo hemos logrado. Porque acuérdense, uno decide cuánto quiere ganar. Si usted tiene sueños, tiene metas, no solamente se van a quedar en que, wow, me gustaría, quisiera. Si uno está en un trabajo, pues quisiera, le gustaría, pero de ahí no va a pasar. Sin embargo, en esta industria, todo lo que uno se proponga, lo puede llevar a cabo, familia. Por esa razón, les quiero mencionar que se han ido así, rápido, esos 15 años. Han sido muy entusiasmantes, muy provechosos, muy productivos. Realmente han valido la pena, familia. Y una de las tremendas cosas es de que hemos podido ser papás de tiempo completo. Imagínense, tener la oportunidad uno de ir, llevar a sus niños a la escuela, de levantarnos de la escuela, de comer con ellos, de estar con ellos. Familia, podemos seguir hablando de muchísimas más cosas, más ventajas que uno tiene al ser dueño de su propio negocio. ¿Y por qué le comparto todo esto? Porque yo no sé qué es lo que usted quiera lograr, qué es lo que le gustaría alcanzar, qué es lo que le gustaría llevar a cabo. Pero tenemos una gran oportunidad que nos ofrece grandes y grandes beneficios, familia. Con todos los beneficios que tenemos en esta industria, usted puede construir realmente un gran estilo de vida. Con el trabajo que ya está haciendo en lo que hace ahorita, si tan solo usted pudiera creer un poquito, lo pudiera visualizar y aprovecha en grande la oportunidad que tenemos, familia, esto realmente le puede llevar a lograr lo que usted ni siquiera, o sea, tal vez algún día se lo imaginó, pero no pensaría que lo pudiera lograr. Pero en esta industria en la cual estamos, con este gran proyecto, con lo que se aproxima ahorita, realmente vamos a poder ver de grandes testimonios, no solamente que están ganando un poquito, sino grandes testimonios que van a comenzar a ganar grandes fortunas. Así de que, familia, esto es precisamente lo que hemos podido, o sea, no le digo esto es lo que nos espera, es lo que hemos podido, obviamente, vivir, es lo que hemos podido ver que se está llevando a cabo. En la industria hemos ganado millones de dólares en esto, familia, y con esto simplemente quiero decirle, si nosotros lo hemos podido hacer desde este momento, si usted se lo cree, si usted lo determina, usted lo va a poder ver también. Así de que, por aquí, Tere, estamos listos rápidamente para acá, para compartir por aquí con todo el equipo. Adelante, Tere, si podemos pasar por acá. Voy a dejar por aquí rápidamente mi esposa que nos comparta unos minutitos. Así de que, pues, adelante, Tere, aquí estamos, aquí estamos rápidamente compartiendo. Por aquí los voy a dejar unos minutos con Tere, tiene un tremendo mensaje para cada uno de ustedes. Familia, vamos con todo, vamos a aprovechar en grande lo que está hablando por acá. Así de que, pues, adelante, Tere. Bueno, pues, tremendo, pues, felicidades para cada uno, verdad, de nuestra gran familia de Sija, que estamos por aquí conectados, viendo y recibiendo este gran mensaje. De verdad que, pues, aquí, todo lo que dice Kimi, tremendo campeón, me da Alexis Arame, que sabemos que estamos ahí al mil por ciento, siempre estamos ahí conectados, compartiendo, ¿verdad? Y, pues, claro, muchos de ustedes, pues, primera vez que se conectan, ¿verdad? Bienvenidos, felicidades, ¿verdad? Y, pues, déjenme decirles que estamos súper entusiasmados por el tremendísimo evento, ¿verdad? Que está por llegar, ya que, pues, ya se nos llegó, ¿verdad? Estábamos contando los días. Ahora ya nada más, oye, ya quedan poquitos, ya unos cuantos días ya para que se llegue ese gran día, donde la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pues, estamos súper entusiasmados esperando esos grandes anuncios, esas nuevas promociones, todos esos buenísimos cambios, digamos, para lo bueno que vienen, ¿verdad? Así de que, pues, sabemos que muchos ya están así con ansia, ya están como, dime, dime, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? ¿Qué son las nuevas? ¿Qué son los nuevos productos que vienen? Y, pues, sabemos que todos queremos ya, ¿verdad?, saber y tener todo eso en nuestras manos, ya tener el conocimiento de lo que viene. Pero déjenme decirles que les va a ayudar mucho más y ahorita ya tenemos un equipo, ¿verdad?, un equipo de personas ya armados, ya desarrollando, ya que estén ya construyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vienen promociones donde uno tenga que tener ya cierta cantidad de socios, ¿verdad?, pues, no lo va a poder uno aprovechar a lo máximo, sino es que ya lo hayamos comenzado. Así es de que realmente les animo, les motivo. Primeramente, hay que enfocarse en esa razón. Recuerde, o sea, no puede uno hacer nada si no tiene una razón, un motivo, un sueño, esa razón que le motive a hacer lo que tengamos que hacer para lograr un resultado, ¿verdad? Y, pues, es lo que a mi esposa y a mí nos ayudó, ¿verdad?, es que nosotros al inicio, ¿verdad?, de nuestra gran trayectoria en lo que es este Network Marketing, lo que nos ayudó fue a encontrar un motivo, una razón. Y esa razón, pues, simplemente era el de uno poder salir adelante en lo económico, poder tener uno un mejor estilo de vida para nuestra familia. Y, pues, miren, o sea, ya después de 15 años, realmente descubrimos, o sea, lo que nos iba a llevar, lo que se requería para poder lograr ese resultado, ¿verdad? Y, pues, simplemente se requiere, primeramente, de encontrar, lo escribimos, definimos de qué es lo que queríamos lograr, cuáles eran nuestras razones, y ahí empezamos a trabajar, ¿verdad?, con las personas que tenían el resultado, con un mentor, con una guía, con una persona que ya tenía el resultado que uno quería, ¿verdad? Entonces, simplemente nos fuimos dejando ayudar. Sí fue difícil al inicio, ¿verdad?, ya que, pues, tuvimos que abrir camino con todo lo que era el español, ¿verdad?, la mayor parte era el inglés, pero, miren, hoy en día, con esta gran oportunidad en SINJA, ahora nos lo están poniendo mucho más sencillo, ¿verdad?, ya todo, hasta videoconferencias en español, el equipo ahí, o sea, todas estas páginas que están de gran apoyo, o sea, tenemos muchísimas cosas que han avanzado y lo han hecho mucho más sencillo. Entonces, ahora es simplemente, o sea, cada uno que ya tiene su sueño, su razón, su motivo, o sea, principalmente es esa razón que le motiva, hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, ya cada uno la tiene escrita, ahora simplemente está de uno hacer un plan, ¿verdad?, qué es lo que se requiere y cuánto es lo que va a querer estar ganando cada semana, ya que aquí, o sea, lo grandioso es de que nos pagan cada semana, se imaginan, e incluso que, wow, por ahí ese, ese rumora, ¿verdad?, que pronto nos van a estar pagando, o sea, más que cada semana, sino, se imaginan estar ganando un cheque cada día, ¿verdad?, diario, y dicen, oh, wow, o sea, si así ya es entusiasmante, ahora ya con un cheque cada día, o sea, realmente va a ser súper mucho más entusiasmante, ¿verdad? Así de que, pues, primeramente es eso, ¿verdad?, hacer ese plan de acción, empezar a saber de qué uno va a requerir, o sea, poner esa acción diaria, ¿por qué? Porque el resultado no se va a dar de la noche a la mañana, requiere uno de poner ese trabajo, de poder uno realmente encontrar esas personas visionarias. ¿Y cómo va a encontrar esas personas visionarias? Enfocándose a ir buscando, o sea, sabemos que van a entrar clientes, van a entrar personas que, pues, no, no les interesa ganar dinero, no les interesa lo económico, sino que ellos simplemente quieren entrar por cuidar su salud, por mejorar su salud. Pero, ¿saben qué hemos, lo que, lo que hemos visto, ¿verdad?, es de que la gente muchas de las veces entran como clientes, pero ya al finalizar, o sea, ya cuando ya ellos ven el resultado en ellos, ellos mismos saben de que hay personas, sus familiares, conocidos, amistades, les preguntan cómo ellos le hacen para conseguir el producto. Así que realmente ahí tienen un nuevo distribuidor, o sea, se convierten automáticamente en distribuidores. Así que de allí, o sea, simplemente es de ir buscando unas cuantas personas comprometidas y realmente hablarles uno, o sea, hablarles con ese, con un plan, o sea, hacerles ver de que, mira, esta es la presentación, ahora vamos a poner un plan para ayudarte según la meta de esa persona, ¿verdad? Si la persona quiere ganar cierta cantidad a la semana, explíquele, ayúdenle, o póngalo en, con su líder, ¿verdad?, para que explique en detalles qué es lo que va a tener que hacer, cuántas presentaciones al día, qué disciplina va a tener que llevar, ¿verdad?, a cabo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sabemos que todos, o sea, todos como nevecitos comenzamos un poquito, se nos complica un poco a veces por el tiempo, ¿verdad?, porque muchos pues tenemos quizás nuestro tiempo, tiempo completo de trabajo, a veces tenemos medio tiempo, o el horario a veces nos acomoda, pero ¿saben qué? Si nos disciplinamos, si de verdad empezamos a usar una agenda, escribemos ahí los horarios que las personas podemos, a qué personas vamos a poder estar visitando y presentando la información, o igual mandándosela, ¿verdad?, pero asegurándose uno de que vean este video, vean la presentación. Así que es simplemente de uno disciplinarse, de enfocarse en saber de que es como, esto es como cualquier otro, cualquier otro negocio, o igual si es un negocio tradicional, lo que sea, pero va a requerir el de que uno, saber de que requiere uno estar trabajándolo al 100%, no de que nada más cuando esté bonito el tiempo o cuando uno se sienta bien, esto es de trabajarlo todos los días, todos los días, y darle una hora o dos horas, pero al 100%, ¿verdad? Cada día y es como va a obtener ese resultado. De igual manera, es simplemente asegurarse. Sabemos que muchas de nosotros, ¿verdad?, como mujeres, o sea, somos las que la llevamos más de, o sea, vamos enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos ahorita, o sea, estaba viendo el conteo y la mayoría de las socias, ¿verdad?, son, o sea, somos mujeres, y ya los campeones, pues, allí son de gran equipo, o sea, cuando trabajamos allí en pareja, hacemos equipo y todo, pero uno como mujer sabe bien de que si el esposo nos ve, que nos enfocamos, que realmente queremos hacerlo, nos van a apoyar mucho más, y sabemos que nada más tenemos que encontrar, encontrar de cómo acomodar nuestro tiempo para a veces no descuidar nuestros hijos y a veces eso es lo que a veces nos detiene, ¿verdad? Aquí mi esposo y yo igual, cuando comenzamos al inicio, tuvimos que sacrificar ese tiempo con nuestros hijos, teníamos que dejarlos encargados o llevárnoslos con nosotros, ¿verdad?, a dar esas presentaciones ahí, de ayudar a más gente, o sea, pero sabíamos que algún día, o sea, quizás lo íbamos a hacer por un corto, un cuanto tiempo, pero ¿saben qué?, hoy en día pueden, o sea, nuestros hijos ver de que, wow, o sea, y cómo comenzaron, o sea, ellos saben de que para unos tuvimos que sacrificar ese tiempo, para otros tenemos más el tiempo de calidad para con ellos, pero ¿saben qué?, lo bueno es de que si uno no lo hace ahorita, y si se queda uno metido en un empleo, en esa rutina, o sea, ese precio va a ser mucho más caro, o sea, es para estar ahí por tantos años más, algunos quizás llevamos ya 20, 30 años, 40 años en esa rutina, en estar en esa casa, casa y trabajo, casa y trabajo, o sea, eso para nada es cómodo, ¿verdad?, necesita uno salir de esa zona de comodidad y decir, ¿sabe qué?, mejor voy a trabajar eso un cierto tiempo, y oye, en unos cuantos años ya puede estar retirándose de su empleo, ¿verdad?, así de que eso es bien importante, ¿verdad?, de uno a disciplinarse, encontrar ese tiempo, agendarse, saber de que sí va a tener que sacrificar tiempo, ¿verdad?, tiempo con la familia, de repente la gente o sus conocidos familiares lo van a tratar de desenfocar, más ahorita que están, pues, las familias de vacaciones, los hijos están de vacaciones, a veces se puede desenfocar un poco, porque hay tantas cosas de las actividades que dicen, vente para acá mejor, o vente para allá, y claro, o sea, nuestros familiares se sienten a veces porque ya lo empiezan a ver de que ya ese tiempo que antes tenía para poder usar con ellos, ahora lo tienen que dividir, ¿por qué?, porque uno quiere seguir con amistades o divirtiéndose o eso, pues, después nos va a tocar trabajar mucho más, así de que es mucho mejor ahorita empezar a hacer esos cambios y sabe que muy pronto va a tener todo el tiempo para hacer lo que uno guste, ¿verdad?, con ese tiempo, así de que lo otra, la otra cosa más importante también es de poder uno creer en uno mismo, creer uno, que si los demás pueden, uno también puede, ¿verdad?, así como lo ha mencionado aquí mi tremendo campeón, ¿verdad?, nosotros ya no fue, no fue fácil, claro, muchos dicen, wow, seguro que ustedes todos les dijeron que sí, seguro que sus familiares, todos están dentro del negocio, todos han creído, ¿saben qué?, no es así, aunque han visto a dónde uno ha llegado, todo lo que uno ha podido lograr, aún así la gente piensa que es por suerte, piensa que es porque uno sabe hablar, piensa que porque uno nunca le dio vergüenza hablar a la gente, uno pasó ya por todo eso, pero ¿saben qué?, no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, de enfoque, de determinarse uno, de uno tener ese deseo ardiente por dentro, que digan, ¿sabe qué?, yo quiero salir adelante, yo no quiero estar ahí entre la cuerda floja, ¿verdad?, porque igual muchos de nosotros sabemos cuánto nos costó pasar a este país, cuánto nos, algunos sufrimos de diferentes maneras, ¿verdad?, algunos otros ni siquiera nos acordamos, pero para todos los que hemos pasado momentos difíciles y uno sabe de que este no es nuestro país, pues ¿saben qué? ahora es tiempo de aprovechar esta grandiosa oportunidad, esta oportunidad que nos da esta opción de trabajarlo desde casa, desde la oficina, desde cualquier lugar donde uno traiga, ¿por qué?, porque donde traiga un celular, o traiga su laptop, o traiga un iPad, o lo que necesite, usted puede estar compartiendo la oportunidad, realmente no es algo difícil, ¿verdad?, si tan solo uno se creen en uno mismo, creen la oportunidad, creen, o sea, todo lo que tenemos, o sea, tenemos lo mejor, y hemos escuchado tantísimos testimonios, el producto hace su trabajo, y nosotros simplemente es de ir allá afuera y compartir, ayudar a tocar más vidas, ayudarle a más gente a que realmente salga de esa rutina, de que hay algo mucho mejor para ellos, si tan solo se dejan ayudar, si tan solo creen en ellos mismos, y para eso cuesta de conectarlos a un sistema como este, a un sistema donde les vamos a ayudar a que vean la importancia de acudir, como a esta tremendísima convención que ya viene, ¿verdad?, a esos eventos, o sea, nosotros desde hace más de 15 años que no nos perdemos seminarios, convenciones, videoconferencias, entrenamientos, donde quiera que va a haber algo de nuestro negocio, estamos allí preparándonos, ¿por qué? porque si no se prepara ahora, se imagina, para mañana, pasado una semana, dos semanas, entran bastantes personas ahí, ¿cómo les va a poder ayudar?, ¿cómo les va a poder entrenar si usted no se capacitó, ¿verdad?, así de que esto es un negocio de gente ayudando a gente, gente capacitando más gente, así de que lo importante de prepararse es uno, ¿verdad?, lo mejor es que lo tenemos todo al alcance, y nada más será que uno se comprometa, que sabe que yo voy a estar allí, llueve, truene, relanzaguee, pase lo que pase, pero yo voy a estar allí, ¿por qué?, porque es de comprometerse uno con sus sueños, si uno no lo hace, ¿quién más lo va a hacer por uno?, si uno no tiene para pagar su casa, no tiene para dar esa alimentación a su familia, ¿quién más lo va a hacer por usted?, usted requiere de agarrar y luchar con todo, o sea, para su familia, si tienen familiares en su país, igual ellos esperan algo de usted, así de que simplemente está de comprometerse con sus sueños, con sus metas, y creer en su negocio, creer en lo que tiene, abrazarse de ello, ¿y sabe qué?, simplemente, o sea, salir allá afuera y compartir con esa pasión, con ese entusiasmo, que le vean de que lleva algo bueno que les va a ayudar a cambiar la vida, pero que de verdad la gente lo sienta, ¿por qué?, porque hay personas que a veces lo sienten, en cuanto entra usted, quizás las personas están viendo de que usted le pueden ver esa reflexión de que quizás nada más le interesa ingresarlos porque usted necesita dinero, ¿verdad?, entonces simplemente es de que usted vaya de corazón, que lo sientan de esa manera, así de que igual pues ya simplemente lo que hay que hacer es pues aprovecharlo a lo máximo, no cansarse de compartir y compartir y compartir la oportunidad, porque hemos visto cuánta de nuestra gente se está beneficiando y faltan muchísimos más, ¿por qué?, porque aquí en Estados Unidos no se le ha hecho nada, en México no se le ha hecho nada, en todos los demás países donde estamos todavía falta de toda la demás gente que vamos conociendo y conoce más gente en estos otros países, así de que de verdad, familia, tenemos mucho, mucho más trabajo que hacer y pues simplemente está de que usted no se canse, vayamos allá afuera y como dijo aquí mi tremendo campeón, si está usted trabajando en pareja, simplemente es de apoyarse ustedes mismos, ustedes dos, trabajar en equipo, que uno hace una cosa y el otro hace la otra, ¿y sabe qué?, el resultado va a ser doble, el resultado va a ser mucho más sencillo de lograr, y si es usted solo, pues lo mejor es de que cheque, es para usted solo, usted no lo tiene que compartir, pero ¿saben qué?, lo mejor es de que vayamos allá afuera y no importa cuánta gente nos diga que no al negocio, lo que importa es la gente que nos va a agradecer que pensamos en ellos, así de que pues simplemente yo con eso voy a terminar y por aquí este pues les voy a dejar aquí, porque seguro que mi campeón tiene más puntos que compartir, así de que pues bastante bendiciones, éxito para todos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, pues muchísimas gracias Tere. Pues familia, acabamos de escuchar por aquí lo que es el tema que nos acaba de compartir por acá Tere, realmente le agradecemos bastante, voy a poner por aquí lo que es el monitor, déjame lo pongo por aquí de este lado. Gracias Tere por estos minutitos que nos ha compartido, tremendo mensaje, y pues familia, lo que acabamos de escuchar ahorita que nos está compartiendo por acá Tere, que nos ayude cada uno a poder visualizar qué es lo que queremos lograr, qué es lo que realmente queremos alcanzar con este gran proyecto. Estamos a unos muy poquitos días de comenzar a vivir algo verdaderamente grande, o sea que en estos años, si lo estábamos platicando con Tere, los resultados que se han estado obteniendo son muy tremendos, pero ¿saben qué? Yo creo que es nada más como una probadita de los verdaderos resultados que se aproximan, todo está a nuestro favor, tenemos obviamente la tecnología a nuestro favor, tenemos que nuestra empresa está poniendo todo para marcar la diferencia en la industria y poderle proveer lo mejor de lo mejor a la gente, a los clientes, a que la gente tenga verdaderamente un gran resultado. Y nosotros como distribuidores, el tener el respaldo de la empresa de esta manera, realmente que nos está poniendo todo lo mejor a lo mejor en nuestras manos, entonces nosotros como los intermediarios, como los voceros, para llevarle algo bueno a nuestra gente, tanto en lo que es el área de los productos, en lo que es el área de la oportunidad, tenemos algo que no se compara con nadie, no se compara con nada de lo que existe de afuera, no se compara absolutamente con nada de lo que la gente conozca. Entonces, con toda la seguridad, con toda la determinación podemos ir y si ponemos un tremendo plan de acción y verdaderamente salimos allá afuera con esa determinación, con ese entusiasmo, con esa energía, a proyectar y proyectar y compartir y compartir, familia, realmente tenemos a nuestro favor un mar de gente allá afuera que está esperando lo que nosotros estamos proveyendo. Entonces, familia, aquí lo que les podemos compartir y como lo mencionaba Ter, es de que cada uno haga su plan, rápidamente haga un plan, y todos los que somos parte de este proyecto, rápidamente contáctese con todo su equipo, todos los que no son parte e inmediatamente asegúrese de ser parte de este gran movimiento y vamos allá afuera, familia, pero tírese con todo, sí, tírese con todo, porque toda esta vida, todo ha tenido su inicio, todo ha tenido su proceso y todo ha tenido realmente su gran explosión, ¿verdad? Su momentum, que le llamamos. El momentum de SIGLA está por comenzar, ¿ok? Está por comenzar, familia. Ha estado, obviamente, ha estado creciendo, ha estado avanzado, se ha estado viviendo un gran proceso, pero el verdadero momentum está a punto de comenzar. Familia, realmente estamos súper entusiasmados y nos sentimos bien bendecidos por ser parte de esta generación que está marcando historia en lo que es este gran momentum que está a punto de suceder con SIGLA International. Nos quedan solamente unos poquitos días ya para arrancar, familia. Imagínense que es como un cohete que va a despegar rumbo a la luna. Entonces, nos faltan unos poquitos días para que ese cohete despegue, familia. Entonces, ahorita, yo no sé cómo están ustedes, pero asegúrese de que tenga la mayor cantidad de gente posible en esas convenciones. Asegúrese de que tenga la mayor cantidad de gente posible. en su equipo. Por esa razón, todo el que ya es parte del movimiento de esta empresa, vaya rápidamente. Asegúrese de poder ayudar a más gente y más gente y más gente que sea parte de su equipo. Y todos los que aún no son parte de este equipo, de esta empresa, de esta oportunidad, asegúrese de ingresar lo antes posible. Hoy mismo, mañana mismo, antes de este viernes, familia. Porque cuando esto arranque el próximo sábado, usted realmente va a decir, ¿sabes qué? Qué bueno que tomé la oportunidad a buen tiempo. Así es de que, familia, este es precisamente lo que es el mensaje. Vamos a darle, pero con todo, hay sueños, hay metas por alcanzar. Hay dentro de usted un espíritu de emprendimiento. Dentro de usted, hay ese deseo ardiente y ese sueño que lo ha estado alimentando, ¿sabes qué? Se ha llegado el momento de que usted comience a vivir y a experimentar realmente los tremendos resultados. Asegúrese de que usted, que ya está dentro de lo que es esta gran oportunidad, desde ahorita, ese entusiasmo se debe de estar viviendo, se debe de estar llevando a cabo por todo lo que está a punto de suceder a partir de lo que va a ser el próximo sábado. Así que, familia, para nosotros ya hay cuenta que ya arrancó, sí, ya arrancó todo. Por eso es que andamos, pero obviamente con esa emoción, ese entusiasmo, compartiendo con toda nuestra gente por lo que ya se está viviendo, lo que ya se está sintiendo, lo que ya estamos llevando a cabo y les queremos compartir eso para todos ustedes, familia, porque realmente las cosas grandes que estábamos esperando, que estaban por llegar, ya están aquí. Así que, familia, esos sueños, esas metas que usted siempre ha tenido, es tiempo de que usted comience a ver las que se están materializando, sí, es su momento, este es su tiempo, este es su momento, familia. Así que, como voceros, vamos a salir afuera y no vamos a parar de compartir y compartir y compartir y compartir y pues obviamente para todo el equipo tenemos un tremendo reto, todos hacer Facebook Live, Facebook Live, Facebook Live, entrele al reto, familia, a todos hacer su Facebook Live, compartiendo su testimonio y todo, para que de esa manera le estemos haciendo replay a lo que son sus testimonios. Aproveche ese tremendo reto, llévese el premio y principalmente, familia, no solamente por llevarse el premio, sino principalmente porque usted mismo va a ser la persona que más mejor se va a sentir por el hecho de estar participando en este reto y el resultado que usted va a comenzar a ver. Así que, familia, les felicito bastante por estarse aquí conectando. Recuerde, tenemos una gran oportunidad, sigue internacional, está tomando realmente el liderazgo en lo que es la industria, está haciendo la transición a lo que es ese gran despegue en convertirse y en irse a otro nivel. Así es de que, estamos en el mejor momento. Por esa razón, ahí esta emoción es entusiasmo, familia. Así es de que, vamos a cerrar lo que es esta transmisión. Todas las personas que aún no conocen de lo que es el proyecto, contáctense con algunos de los distribuidores aquí para que le comparta más información, que le mande la presentación del proyecto y usted vea cómo se puede beneficiar tanto con los productos que tenemos, con las líneas que tenemos, con lo que es el gran sistema que tenemos, con todo lo que tenemos, usted le puede sacar el máximo provecho. Así que, pues familia, todo el equipo, vamos rápidamente a agarrar esos teléfonos y le quiero mencionar que en los próximos minutos voy a tener otra videoconferencia, en los próximos 20 minutos voy a tener otra videoconferencia, especialmente hablando de lo que es el estudio del libro. Hoy tenemos el último capítulo que está muy tremendísimo. Vamos a estar hablando precisamente de eso, así de que no se lo pierdan. Vamos a agarrar rápidamente 20 minutos de receso y estaremos de regreso familia compartiendo el estudio del libro de lo que es la magia de pensar en grande este tremendísimo libro, realmente muy tremendo. Así de que, familia, que pasen muy buena noche ese éxito de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima videoconferencia 20 minutos y estamos de regreso. Vamos a agarrar esos teléfonos, hacer cada uno un plan de acción. Vamos a trabajar sobre ese plan totalmente con el compromiso y el enfoque al 10 mil por ciento familia, para que este próximo viernes se pueda estar cerrando a lo máximo, lo que es su meta, lo que usted quiere lograr. Aquí está el proyecto, aquí está la oportunidad, así que vamos a explotarla a lo máximo. Familia, Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches, nos vemos en la próxima videoconferencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos!